Vosotros, si véis esto, de que creéis que va a ir la película. Pensadlo en grupo, con el título y la foto, ¿qué pensáis sobre que creéis que va? que es una pareja que traen a sus padres a cenar yo creo que lo que ha dicho él, pero las parejas esas son famosas ¿lo explico? vale, voy a leer el argumento, ¿vale? no va realmente sobre nada de lo que viene más o menos vale, pues Joey, que es esta chica, es una joven que regresa a su casa en San Francisco y se lleva a su prometido, que es el Dr. John que lo ha conocido en Hawái cuando estaba de vacaciones y se lo lleva para presentarlo a sus padres y bueno, a pesar de que los padres tienen unas ideas muy liberales la noticia como que no la llevan bien porque se conocen desde hace 10 días la chica tiene 23 años, el chico tiene 37 y además es viudo y aparte, como veis, el chico es de raza negra que eso en esa época estaba muy mal visto y la única que lo lleva bien es obviamente la joven que decide traer a los padres del chico para que hagan una cena todos juntos y el chico es un poco que sabían que ella era planta y también siendo su mamá va a hacer la técnica de lápices al centro, que ya sabéis cómo va y tenéis que resolver en equipo las 7 preguntas de aquí y después traer con los padres antes, primero pues estábamos con uno en equipo y ya vamos preguntando y vais apropiando vosotros ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y necesidad de mantenerla hilada o separada del precio dentro de una comunidad o país ¿Vosotros? Lo mismo ¿Y vosotros? Lo mismo ¿Vale? ¿Alguien puede explicárnoslo con sus palabras? Eh... Sí Persona que me aprecia a alguien por el simple hecho de tener el color de piel diferente o de ser una otra raza diferente ¿Alguien más quiere aportarlo? Sí Vale ¿Qué opináis sobre lo mismo? Vuestra opinión Pues nos parece mal porque nos parece injusto y que porque te dan diferente el color no es que sea peor Yo lo mismo, que nadie tiene derecho a meterse con alguien por lo que he dicho Es que está mal el racismo y que lo único que hace es sentir mal a las otras personas ¿Hay alguien que esté a favor del racismo? Vale 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 ¿Cuándo pensáis que había más racismo? ¿Antes o ahora? Antes Antes ¿Por qué? Porque antes había más racismo ¿No lo que también pensáis antes? Sí ¿Pero qué? En la educación se enseñaba que las otras razas eran diferentes y por eso peores y ahora mismo se intenta enseñar desde pequeños que todo es un tipo de vida Vale, muy bien Vale Lo mismo Antes también, ¿no? Antes Vale Vale Si estuvieseis en una situación en la que saliese el racismo, ¿cómo razonaríais? Pues defendería a la persona que está haciendo discriminación ¿Todas? Sí Sí Yo depende, si veo que la suerte está calmada y tampoco es para tanto, pues yo me meto y intento solucionar cosas y llamo a la mayor y llamo a la policía Si vosotros no lo ha dicho algo Vale Vale Si vosotros, por alguna razón, sufrié el racismo, ¿cómo pensáis que os sentiríais? Más Triste Sí, claro Sí, claro ¿Pues nos fijas una persona que sea de otro color o de otra raza? Sí 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 ¿Y por ser así es diferente a vosotros? No No Vale Entonces ahora les vamos a explicar las razones por las que hemos elegido la película y después vamos a hacer como un juego, más o menos, entre comillas, que creemos que va a ser lo de aquí. Entonces, las películas las hemos elegido porque los protagonistas, que son Patrick Hepburn y Spencer Trashy, son una de las parejas más importantes del cine. La película también plantea unos temas más sociales, más conocidos, como el racimo, y también nos ayuda a plantearnos si en la actualidad hemos superado. Entonces, ahora vamos a explicar esto, que, ¿lo veis bien? Vale, pone política, deporte, cine y música. Vale, entonces lo que tenéis que hacer es, en esta tabla, buscar al menos una persona de cada fila, que sea de otra raza que no sea en América. Tenéis que poner tres ejemplos de cada uno, y a los raros bien, si os vais a rodar, escribir la mano de papel, y lo podéis dibujar en un periódico. De política Nelson Mandela, de deporte Usain Bolt, de cine Morgan Freeman, y de música Riana. Venga, ¿vosotros? De deporte tenemos a... Este va a lo que hay aquí. De música tenemos a Riana, a Wendy Houston, Tina Turner y a Alicia Keys. De política no hemos puesto ninguno, porque no nos ha dado tiempo, y de cine... Y de deporte Usain Bolt, Samuel Untití y Musar. Y a Yaya Ture, de cine Morgan Freeman, Will Smith y Eddie Murphy. De música. De música, que sé qué es tentación, doble H. Algo que se nos había olvidado comentar, era que hay una noticia que revoluciona un poco, que era que los dos australes principales, en la vida real, estaban casados, y se separaron a los 50 años, creo. Y ahora os vamos a enseñar 10 fotos sobre el racismo, para ver qué opináis y... Y ahora os vamos a enseñar 10 fotos sobre el racismo, para ver qué opináis. Y ahora os vamos a enseñar 10 fotos sobre el racismo, para ver qué opináis. Ningún. Vale. Vale. Ahora os vamos a enseñar la historia de Rosa Far, que la mayoría de la conoceréis. que es una historia de una forma breve y concreta para que sepáis cómo conocer y cómo sufrió ella el racismo. Y ahora os vamos a enseñar la historia de Rosa Far, que es una historia de Rosa Far. Y ahora os vamos a enseñar la historia de Rosa Far. Rosa Far es muy guapa. Es como, que te digo, gracias. No hay una historia de Rosa Far. No se nota que lo soy, ni el aspecto, ni el acento. Siempre, casi siempre, me dicen pues no lo pareces. La típica broma, de ¡ay, ay, la cartera! ¡Cuidado, no me la voy a estar robando! A veces, me meto en el autobús y es que se van llenando todos los asientos y, por ejemplo, pues el asiento del lado es el único que se queda vacío. Señoras que se cogen el bolso. Todo el mundo te pregunta en el trabajo, en circunstancias que te parece un poco raro, pero realmente te llega a decir, ¿pero qué es? Y te veas con la necesidad de explicarle por qué tienes el color de piel que tienes. Este es el otro típico del racismo porque esas personas se sienten mal, aunque lo tengamos ya como asociado y suele pasar. O sea, a lo mejor hay gente que ha dicho, como ha dicho la mujer humana, que han entrado en el autobús y las mujeres se agarran en el bolso. Y eso hay muchas veces que pasa y ellas mismas no se dan cuenta de que están haciendo racismo y la persona se puede sentir mal. Gracias.